Sanidad y canciones portados, en el altar en morada del sol, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor. Sanidad y canciones portados, en los campos de fuego se agrandan, por vencer en la ley con honor.